... Pero, se ha trabajado mucho también desde el municipio con respecto al tema de adicciones, al tema de discapacidad con los niños, digo, hay muchas cosas también que se han tenido que ir trabajando de manera paralela. Yo cuando digo que las áreas se han tenido que reinventar, ha sido reinventar, creo que la sociedad se ha reinventado con lo virtual, con muchas cuestiones de disminución, de reducción, mejor que disminuir, reducción de cantidad de personas para poder... Entonces, le dieron muchas reuniones, porque a veces una reunión que hacíamos entre 20, ahora tenemos que hacer 4 reuniones de 5, entonces... Pero, tanto el área de equidad, como donde está incluido el Consejo de Niños, donde está incluido el Prenat, el Consejo de la Mujer han tenido una transformación. Primero, porque han encontrado un punto fijo, un lugar fijo, para poder desarrollarse donde la gente lo puede encontrar. Y el contacto con la gente es importante, es decir, es enorme la cantidad de personas que se llegan y que están permanentemente en contacto. Y lo mismo el área de adicciones, es decir, nosotros... lograr que el área de adicciones, en poco tiempo, estemos con el convenio con la RAC, que entremos en red provincial, que tengamos posibilidades ciertas de trabajar en conjunto, en red, para ayudar a los jóvenes de nuestra ciudad, de incorporarles profesionales, porque también hemos ampliado... a ampliar el servicio, a ampliar el grupo de personas y de profesionales. Entonces, yo por ahí, una vez cuando dicen, y incorporaron más personas, y sí, el área de adicciones lleva 4 personas, de lo cual es una de las plantas permanentes, y los otros son profesionales que se han incorporado, personas que asisten. Entonces, yo creo que en estas cosas no me voy a arrepentir nunca de poder dar respuesta, y por más allá que uno pueda, de afuera puedan cuestionar, pero la formación de personas para ayudar en lo que es adicción, en lo que es minoridad, lo que es en Consejo de Niños. Nosotros tenemos que transformar a los adultos con el Consejo de Niños. Estamos dentro de las ciudades más importantes, más miradas, en lo que tiene que ver con el trabajo que se ha hecho desde el inicio, anteriormente, con el apoyo de la Fundación Árcora, ahora, en conjunto. Porque ahora, el Consejo de Niños arrancó hace unos años con... quizás detrás de lo que era toda la estructura de la Fundación Árcora. Ahora, en estos días hemos recibido felicitaciones de la Fundación Árcora, de cómo se viene de ser. Entonces, como que ha tomado el rol del Estado el Consejo de Niños, y es que trabaja en conjunto, y lo que es el aporte de la Fundación Árcora y de las distintas instituciones, es como que se ha incorporado. Entonces, yo creo que esto tiene un reconocimiento exterior, y que, bueno, que estamos muy pronto a lanzar un programa de reconocimiento a través de la red de Tonuchi, que es una capacitación, más que una capacitación, es como un posgrado para capacitar a personas que se van a lanzar para el próximo año. Y en donde, así como San Francisco fue el punto de la educación hace unos años, nosotros tenemos que, la posibilidad también, con el tema del Consejo de Niños, de los niños de una ciudad feliz, alegre, la podemos transformar, pero depende de nosotros y depende de nuestra capacidad y de nuestro esfuerzo y de todo el empeño que le pongamos. Es decir, tenemos muchas oportunidades. Entonces, yo creo que las cosas que hemos hecho en este tiempo, como también la incorporación de profesionales en el hospital, la radicación de algunos espacios, es decir, esto no se detiene, porque así como conseguimos la donación de respiradores, como la AMA puso el sistema para lo que es toda la audiometría, entonces no los vamos a detener, es decir, el centro de tomografía es uno de los sueños que tenemos, pero también sabemos que hay otra problemática que es real, es decir, que las cirugías hoy se han transformado en muchos casos a través de láser, entonces hoy tenemos la cirugía convencional, tenemos los profesionales, pero entonces también trabajar en mejorar la calidad de lo que es el hospital de la prestación de los servicios es un objetivo y el próximo paso, así como lo hicimos también en este año, que es el tercer punto importante, todavía no termino hablando, el tercer punto importante que ha sido digitalizar todo lo que es la sala de rayos, que era la placa común y que a veces era borrosa y que si lo hay en un teléfono, el que se hace la placa en el hospital lo pueden tener en un teléfono medio, entonces yo creo que hemos avanzado y lo vamos a seguir haciendo hasta la tomografía, el tomografo es el punto quizá más alto, la vara más alta que nos hemos trazado, pero el próximo paso pensamos en todo lo que es cirugía láser, en comprarle la parotología para que los mismos médicos que lo hacen en la parte privada lo puedan hacer en el hospital, los cirujanos que trabajan en el rodito vamos a llamar a concurso para cubrir algunos casos puntuales el próximo año también, descubrir de cirujano, de traumatólogo que en su momento no tenemos traumatólogo, era una guardia activa que nosotros lo transformamos en pasiva, hoy estamos trabajando durante la pandemia también para que los médicos locales puedan atender en conjunto con las dos clínicas, Seren y Regional, es decir, en todo lo que es traumato, pero bueno, vamos a recuperar ese servicio como propio del municipio porque también tiene que ver con la ambición que nosotros tenemos de darle forma al hospital para resolver cuestiones de la gente, es decir, no hemos dejado de lado parte del proyecto que tenemos como salud, de un carnet que identifique a todas las personas el que tiene obra social, el que no tiene, de acuerdo a la necesidad social porque también el aporte de autogestión, nosotros proyectamos 80 millones de pesos para este año y es prácticamente un 9, un 10% del presupuesto general para la salud de los cuales pensamos recaudar 20 millones de autogestión sin contar que hoy tenemos un aplauso de PAMI que nos debe y APRO también pero bueno, vamos a tratar de armonizar convenios que garanticen ese ingreso que no tengamos que esperar de un año al otro para cobrar pero bueno, hemos logrado con la mayoría de las obras sociales privadas simplemente quedan las dos estatales que por ahí falta darle forma a un acuerdo o a una cápita para no tener que estar pensando en que vamos a pasar la factura y que van a cobrar con una cápita central así tengamos que perder, reducir los montos de los costos de los servicios pero que sea segura entonces pensamos que un 20% lo vamos a recuperar con la autogestión del hospital y otra cosa que no hemos podido poner en marcha todavía pero que está pendiente también que es la creación de la cooperadora de apoyo, la comisión de apoyo porque eso también es otro de los objetivos que hacen a que se generen recursos genuinos para el hospital por una segunda vía o una tercera vía que es todos los solidarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!